Los episodios violentos en el seno de la familia dieron origen el pasado año a un total de 1.328 procedimientos penales en la provincia, un 68% más que en 2013, lo que supone el mayor incremento interanual de los últimos 16 años. La mayor parte de los asuntos judicializados estuvieron específicamente relacionados con la violencia de género. Las agresiones verbales o físicas en el seno de un matrimonio o relaciones análogas casi se duplicaron en un año, pasaron de 489 en 2013 a 914 el pasado año. El delito que más se denuncia es el maltrato ocasional, seguido del habitual.